Porque dicen que en esa Pailita se frió nada más y nada menos que... ¡No, no, no! ¡María José López! ¡Oye, aquí nos encanta! ¡Haz onda! ¡Es el López! ¡Nos encanta! Mira Luchito titular. Dicen... Asegúrenme que Pailita provocó quiebre entre Cote López y Mago Jiménez. ¿Están juntos? ¡Ah! Y queremos saber... Mira, hay otro titular. Otro Luchito. En el mundo del espectáculo filtran que popular cantante urbano sería el motivo del quiebre entre Cote López y Luis Jiménez. Y sabes que sin ir más lejos, si me aprietan, apuran... ¡Réme, somos faranduleros! ¡Luchito! ¡Luchito! A Cote López con reconocido artista tras quiebre amoroso con Luis Jiménez. ¡Luchito! Pero yo sabía otra cosa. ¡Luchito, seguí leyendo! Afirman que famoso cantante urbano sería la razón tras el quiebre amoroso entre Cote López y Luis Jiménez. ¡Luchito! Oye, ¿y si me aprietan un poco? ¿Luchito lo dijo? ¿A dónde lo dije yo? No, no lo dije. No, si lo dijiste tú no te habéis la tonta. Esta canción es nueva, Dieter, mira, tírala. ¿Qué es? Esa canción es nueva, mira. No, la de Venado. El Venado. No, pues Dieter se había impuesto... O sea, ahora se durmió. Puso el Venado, el Venado se durmió. En la pauta le dijeron, en esta parte hay que poner una música a dos. Pero están indicando que Pailita sería el causante de este quiebre, lo que yo tenía entendido. Y acuérdate cuánto lo hemos reporteado nosotros. No, eso fue en el momento, en el momento en que se hablaba de la separación. Sí, pero ellos... ¿Que Pailita era como la tercera persona involucrada? Claro, en ese momento. En ese momento. A ver, pero la gestora del Cawin. No, yo no soy la gestora. ¡No! No, tú inventaste que Pailita quería invitarme un videoclip. No, no, lo inventé, eso es verdad, y lo voy a corroborarlo. Eso quiero ver imágenes de apoyo. Pero quiero saber esto. ¿Tú en qué momento escuchaste este Cawin? ¿Ya estabas separada a la cote de Luis? ¿Cómo fue? No sé si fue antes o después, yo creo que fue después, no sé. Pero que había habido un acercamiento, escuché yo. Escuché como Cawin, como cuando uno escucha un Cawin y la gente va y te lo dice, digamos. ¿Qué te lo digo? Pero este Cawin, ¿de qué lado sale? ¿De los López, de los Jiménez o de los Pailas? Gente cercana. A todos. ¿Usa una buena fuente? Sí. ¿No es la fuente de Arial 12? No es fuente, no es la fuente de Plaza Italia. Es la fuente, una fuente, una fuente. ¿Pero fuente alemana? Claudia Fuentes. ¿Suiza? ¿Qué tipo de fuente me estoy haciendo? No, pero yo no me quiero. Claro, después van a llegar y me van a decir. No, es una fuente extraoficial, pero buena fuente. Extraoficial. Ya. Es que yo no manejo la terminología de periodística. A mí lo que me contaron, mi mamá, esto me lo contó mi mamá. Eso no es loco. Lomo, aguasalomo. No, mi mami me contó que había ido a una peluquería y se había encontrado o había dentro de la peluquería una persona que aparentemente era famosa porque le hacía mucha fiesta a una señora que era como de la edad de mi mamá. Y esta señora, ¿verdad? No. Ella habría comentado aquello y parece que esa señora algo tenía que ver con Pailita. Entonces lo que ella estaba contando, muy relajante la peluquería, sin saber que la mamá y mi mamá estaba ahí, era que este joven, que tenía un parentesco, digamos, con la señora, claro, y tampoco sabían que mi mamá era sándwich de palta. Claro. Porque claro, viene una señora con los... De tarparlo tal caguá, ¿no? Claro. A Clarisa le gusta más que faltar al colegio. Sí, pero sí que es verdad. Lo que pasa es que la desestimó. Porque dijo, una señora con los pechos caídos, dijo, no habla. Dijo, no habla, esta mujer no ha hablado. Y no sabía que mi mami era, pero te digo, la reina del caguín. No, y tiene un oído absoluto. Absoluto. Oye, no, solo te escuchas desde lejos. Entonces, escucha que esta señora, esta señora, que era pariente de Pailita, le comenta a las chiquillas, y como, oye, la fainada con quien estuvo a mí, este cabrón, le dice yo, yo lo parí, yo lo parí, dijo. Eso decía la señora, yo no sé qué es la de Pailita, pero decía yo lo parí, yo lo parí. Y él dijo, no, si estuvo con la cola, no. Densó a la familia, dijo. Densó a la familia. Oye, la gente, amigo, un break. La gente dice, se está manifestando en redes sociales. A ver, ¿qué dice? ¿Sabes por qué a mí me gustan las redes? En redes sociales, porque dicen lo que nosotros no podemos decir. Ah, es verdad. Por ejemplo, casio, filete, por charqui. Eso no es cambio, un gustito nomás. Colágeno, ¿qué le dicen? Dicen la queque patolina. Mira el chiringuito de la Dani, dice. ¿Qué dice el chiringuito de la Dani? Dice el chiringuito de la Dani que nos ve todos los días. Dice, ¿quién es su sano juicio? Cuenta semejante cagüín delante de Clarice. Es verdad. Es verdad, es verdad. Dice Dani Fernanda. Qué mala idea, ¿eh? Pailita es más. Es más que él. Es más que él, claro. O el cambio rasca, dice el figue M. Después la Dani Fernanda dice, no. Comilla, comilla, sí. Qué asco, Cotelope, el cambio malo. La cari linda dice, lanta, nunca dice nada. Sí, claro. Sí, porque como que la tirá y después como que trae el también de palamora. Pero es que yo he estado involucrada en muchos cagüinos últimamente y yo necesito y tomadita los nervios. He adelgazado mucho. A ver, ¿dónde está? Oye, la Nefer, la Nefer dice, oye, no se ve nada tan mal en cambio. Podemos repetir aquella instantánea donde se le ven los cuádriceps y todo lo que, los tríceps, bíceps y tal. Es, a ver. Mira, yo les quiero decir, y la Anto. Pailita y Walsh. No, y la Anto me puede corroborar. Dicen que Pailita es símbolo sexual de muchas antonevas. ¿Sabes? Pailita le gusta mucho más, mucho a las niñas chiquititas, tipo 11, 12, por ahí. No. Sí. Le gusta a las cabras chicas. Todos me piden salud. Me dijeron que Sergio Rojas te consiga para que me explique lo del manager. Pero eso es en términos artísticos, Juan. Sí, no, como platónico. Exacto. A mi hija Mara también le gustan algunos temas de Pailita, como los grupos... Ah, no, yo estoy hablando platónicamente. No, como artísticamente. Ahora bien, yo veo y analizo. No, aquel pectoral y aquel tatuaje, yo digo que, adiós Fabio, bienvenido, Pailita. No, 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 no. Yo creo que Fabio tiene más six-pack, pero mira, acá dice... No, yo no me cae también Pailita. Chicote López es barbicolaje, no, mira la gente. Pero Pailita es chico. Me hago unos revueltos en esa paila. Es que tú te tomas todas las medias. No. Pero ¿de qué edad tiene Pailita de 22 años? Pero ¿de qué estamos hablando? Es un cabro mayor de edad, 24 años, por lucho. Es chico, pero no es tan chico para ella. Ella también es joven. Mi pregunta es, ¿es mayor de edad según el registro civil e identificación? Sí. Sí. ¿Su cédula de edad parte más de 22 millones? Sí. ¿Cote López tiene visado? Sí. Yo creo que sí tiene visado. Mira, yo te pregunto a ti, Antonella Ríos. No como uno que tiene 14 millones, ¿no? Pero miente. 9, 16, por acá. Uy, que están abuelas. Pero te quiero decir algo, Antonella, si Pailita, en el supuesto, te lo encuentras en una discoteca y de pronto Pailita te dice, vamos a hacer unos huevos o algo así como seductor, ¿vas por esa paila? No. ¡Ay, Antonella! ¡Pero soy pololeo! ¡Oye, es mentirosa mucho! ¡Oye, yo estoy pololeando! Yo estoy pololeando y cuando pololeo y estoy embalada con alguien, no me meto a hacer ningún tipo de fritura. Pero ese cabro está ya en las serenas. Es que no se trata de estar que esté lejos o esté cerca. Yo actúo de esa manera. Me nace hacerlo así. Y tampoco me gusta, entonces tendría que doble pega. ¿Pero cómo tu cuerpo le va a dar? ¿Cómo va a ser el movimiento del conejo? Pero es que yo no, me estáis preguntando, ¿y qué es la verdad? No. ¿Esa es la verdad? Bueno, tenés que... ¿Quieres que te mienta para el show? Ya, y si no, tú verás pololeando. Y si no, tú verás pololeando. Pero mira cómo condiciona la respuesta. No, tampoco. Creo porque la Antonella me ha mostrado conversaciones con un famoso, muy famoso y nunca le ha dado la pasada. ¿A quién? ¿A bailita? No, con más fam... A famosos, más famosos que bailita. Mira, para que ustedes queden peinados para atrás, me sigue Alejandro Sanz. Toma. Pero si Alejandro Sanz. Me contestó un hola después de cinco años, pero me contestó un hola. Y te puso, sí, tú, man, mira. Oye, Cote López desmiente esta versión, ¿po? Claramente. Claro. Yo siempre he insistido en que el periodismo es periodismo cuando da a conocer noticias que las primeras fuentes niegan. Y en general, los grandes golpes se han dado no por las primeras fuentes. No. Bueno, pero ahí está la primera fuente que la Cote López dice a un sitio que es infama, nuestro colega. Le preguntan y dicen, hola, si ayer me escribieron con una foto mía y de él y no entendía. Tuve que buscar qué onda. Obvio que es falso. Hace mucho, en una casilla de preguntas, me preguntaron qué opinaba de una funa de estos niños, él y su ex. Él y su ex, de haber sido la Escarcita. Sí, Escarcita, Escarcita. Escarcita, no, 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 es la Escarcita, es la otra niña. No se muere. ¿Cuál? No, Escarlet, Escarlet. Escarlet, la morena. Y yo, di mi opinión y lo defendí. Entonces, me imagino que de ahí sale el nombre. La verdad, está chistoso, está ridícula. Pero tengo niños y súper irresponsable de la prensa a ser un cagüín de nada. Aunque estoy acostumbrada, pero te aclaro que nunca en mi vida he hablado con él, ni lo he visto. Sóplame ambos eyes. No, o sea, eso hay que nunca hablar. Pero igual puede, yo, igual puede ser que no haya sido tan acierto. Pero que nunca lo haya visto. Y que alguien dijo, alguien dijo y quedó instalado socialmente, culturalmente, como que había por ahí. No, 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 no. No, 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 no. Nunca en mi vida. Nunca en mi vida con de López alzó la voz tras vinculación con Paidita. Continúa, Luis. Ahí está, mira. Eso es lo que dice María José López, Luis Sandoval. Eso es lo que escribió con Infama. Infama le pregunta. Hola María José, no te habíamos querido escribir antes sobre este tema porque no queríamos darle importancia a un rumor que entendemos que es solo eso, un rumor. Sin embargo, dado que está saliendo en todas partes, lo abordamos. Se está hablando de que tú tuviste algo con el cantante urbano Paidita y ella responde. ¿Responde tú? Responde tú, pues Lucho. Como hombre, hola, sí, ayer escribieron en una foto mía de él y no entendía, tuve que buscar qué onda, obvio que es falso. Hace mucho en una casilla de preguntas que me preguntaron qué opinaba de una funa de estos niños, él y su ex, y yo di mi opinión y lo defendí. Entonces me imagino que de ahí sale el nombre. La verdad es hasta chistoso esta ridiculez, pero tengo niños y súper irresponsables de la prensa a ser un cagüín de nada, aunque estoy acostumbrada, pero te aclaro que nunca en mi vida he hablado con él o lo bebí. Bueno, ahí está la versión de María José López, que no tenemos por qué dudar, pero si hay fuentes, estas fuentes, ¿cómo es? Fuentes extraoficiales, pero buenas fuentes que corroborarían lo contrario. Pero mira, como diría Carmen Gloria Arroyo, con las pelucas con piojo, con el lunar que nunca fue verdadero, porque se lo pegaba a Cindy Crawford, esto es caso cerrado. ¡Papá! ¡No, no! ¡Aplausos! ¡No, demás, pues si hablo a la cote! ¡Hablo que te digo la mamá del PAI, que han inventado estas tonteras, señora! ¡Por favor! ¡Ahhh!